Bueno, son las 7 y las 6 en Canarias, el día de San Arsenio, que es el predecesor del coaching y el consulting. Es decir, de aquel que te cobra por decirte cosas que en el fondo tú ya sabías, pero te gusta que te las confirme. Por ejemplo, si tú vas más tranquilo por la vida, la vida será más tranquila contigo. Y eso, ¿qué quiere decir? Eso no quiere decir nada, pero a que queda bien. Si tú vives la vida en ti, vivirá. Si tú eres tú, los demás no serán tú. Dirá Zapatero, es todo, es todo. Bueno, San Arsenio debía ser un poquito más fino, tampoco mucho, porque iban masas. Esperaban meses a que les diera opinión acerca de cualquier cosa. Era una especie de astrólogo del futuro. En el fondo, si se fijan bien, todo este coach es la variante de la astrología. Como ya no hay religión, como la gente no va a misa, o los curas no saben el dogma y tal, pues entonces se aferran a cualquier cosa. Ya dijo Chesterton que cuando se deja de creer en Dios se creen absolutamente cualquier cosa. Los astros, el futuro, tal. No sé si el año que viene, Rosana, debería yo hacer un horóscopo. Mira que he hecho cosas en el periodismo, he hecho casi todo, pero me falta hacer el horóscopo. Es que el horóscopo es, para un filólogo, es un reto literario. O sea, ¿cómo decir una cosa que seguro que va a pasar sin fallar? Por ejemplo, Vanessa, hoy tendrás un día positivo, aunque tienes que cuidarte de las altas temperaturas. Y sobre todo, ve tranquilo. Ve tranquilo por la vida, ve tranquila. No te aceleres, porque quien mucho corre, tarde llega. ¿A que va a ser así? Podría ser el de ayer también. Exactamente, esa es la clave del cordero. Lo de Rosana es mucho más fácil. Hoy como ayer, tus astros están en buena posición. Pero tienes que cuidarte de esas zonas que tú sabes más débiles, y de aquellas psicológicamente que no sabes que son débiles, pero los puedes descubrir. Yo diría que es más complejo, ¿eh? No, no, porque si te fijas bien, dices, bueno, y como ya las descubriré, ¿no? Ya me he quedado preocupada. Bueno, ¿tú qué signo eres? ¿Perdón? ¿Qué signo eres? Pues, es que no lo sé. Yo soy virgo. Yo también soy virgo. Bueno, nosotros somos hipercríticos, somos eso ideal para el periodismo. Hipercríticos nacionales. Soy acuario, soy acuario. Nuestro color es el azul. ¿Acuario? Pues yo creo que como mi mujer, o sea, estoy rodeado de acuarias por todas partes. Esto es, mi vida es brasear en un acuario. Pues el acuario es uno de los mejores signos del zodíaco. Ahora, el problema del acuario es que no siempre sabe lo que le pasa. Bueno, podría ser, sí. ¿Qué te parece? San Arsenio. Bueno, en fin, tenemos que entretenernos con esto porque hace un calor horroroso. Hay un bochorno terrorífico. Bueno, es que estamos ya a final de julio.